El primer fin de semana, luego que se abriera la economía en el país, ha dejado muchos accidentes de tránsito a nivel nacional, principalmente por la irresponsabilidad al volante. Comandos de Salvamento reportó hasta el domingo nueve incidentes viales, dejando un saldo de seis lesionados. Una de las principales causas es la distracción al volante, pero también han influido otros factores. A excesiva velocidad y también que andan conduciendo vehículos en estado de ebriedad. Háganme las coordinaciones con el 11 para que asigne un gavilán acá a la décima avenida norte de 25 calle Poniente. Tengo una persona lesionada y me manda una ambulancia, porfa, lo más urgente que se pueda. Por ejemplo, Edson Martínez irrespetó la señal de alto sobre la décima avenida norte y 25 calle Oriente de San Salvador. Esto produjo que un autobús colisionó con él. Yo venía de aquí, de Terraza, buscando hacia la Juan Pablo II, entonces el carro se me metió. Yo venía con mi dirección, pero el muchacho solo se pasó el alto. Y ya cuando venía bien cerca ya no me pude detener. La institución de socorro lo asistió. Lleva solo contusiones, pero para que estemos certeros de un diagnóstico, pues será evaluado por un médico del Hospital Nacional. En el transcurso de la pandemia se registraban dos fallecidos diarios por accidentes de tránsito. En esta semana de reactivación económica se incrementó. Tenemos casi situaciones en las cuales se ha triplicado el número total de fallecidos. Los accidentes veníamos de tener 36 en fechas pre-COVID y ahora estamos ya en 48 accidentes diarios en lo que hemos estado reportando desde que se ha iniciado la reapertura. El día viernes únicamente reportábamos en la mañana cerca de 7 fallecidos. Es decir, en la semana hemos tenido días de 4, de 5, de 3 y de 7 fallecidos. Tanto los cuerpos de socorro como las autoridades hacen el llamado a manejar con precaución, a no ingerir bebidas embragantes y respetar las señales de tránsito. Informó para Noticiero Hechos, Erick Alfaro.